Tía Así de esta manera Capilla Pata Esperando al Chajo Bailando al señor mayordomo De sus acompañantes Como mayordomo de nuestra virgen Asunción de Saxamarca Patrona de Saxamarca Orgullosos De cumplir esta costumbre El señor Fermín Piaca Y el señor Maricela González Por lo que está ¡Gracias! 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 De esta manera, llegando como voluntarios, con Chajo, el señor Rafael Hanampa, el encuentro con el señor mayordomo, don Fermín y la señora Maritza. De esta manera, rindo homenaje, celebración y tradición a nuestra mamacha virgen, Asunción de Saxamarca, 14 de agosto del año 2017. ¡Gracias! 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 Tres de la tarde con 40 minutos en Capilla Pata, el soyaco, el mayordomo con los voluntarios del Chajo, este es el costumbre de nuestro pueblo de Saxamarca, recuerdo para los mayordomos y sus acompañantes, hoy día 14 de agosto del año 2017, cantando, bailando, todos y todas, esta es la fiesta en homenaje a nuestra Ramacha Virgen Asunción de Saxamarca. ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¿Ese caballo hay que arreglarlo? ¿Cuál? ¿Ese es su rienda? No hay rienda en brazos. ¡Que se aguante, que se aguante la música ahí! ¡Guau! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Esperen! ¡Esperen ustedes! ¡Tienen que esperar! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No, va a regresar! ¡Esperen ustedes! ¡Esperen! 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 ¡Súrtale! 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 ¡Vamos, vamos separando todos! ¡Dime, pocho! ¡Espero un plato! ¡No, no vayan! ¡Ustedes ahí, aguanten ahí! ¡Esperen! ¡Esperen ahí! ¡Esperen! ¡Esperen ahí! ¡Esperen ahí! Esperen ahí No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Acompañen, acompañen, regresen Regresen, regresen Acompañen Los que no pueden correr Los que no quieren correr Acompañen, regresen Los que no quieren correr Los que no quieren correr Por la carretera No Por la carretera nueva Se van por encima, compadre Ah, por arriba Por encima ya Por encima de ese van Se van ya No, 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 no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye niño, tuvo cigaretas! ¡Anda a la plaza! ¡Anda a la plaza! ¡Gracias! ¡Gracias! Abran, abranse, abranse, abranse abran campo de paz Todo el paso, así, todos, una sola fila. ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Despacio, 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 despacio, despacio! ¡Despacio, 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 despacio! Gracias. Gracias. Gracias.